hola muy buenas soy jose caro garcía hoy estamos con el rasca el mega millonario vale 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 ante todo quiero mandar un saludo muy especial a las personas que me han dejado en los comentarios en primer lugar quiero saludar xx tenuk que es como camila un saludo especial para ti camila el trompeta de alicante también que nos manda un buen saludo y gracias por ver los vídeos francisco como soy pago de juárez un saludo especial juárez también un saludo para david el sevillano un saludo especial para ti david y gracias por ver a ver los vídeos david de oro david el sevillano de oro y por último david uriel vale y y para también un buen saludo a daniel bastida barra vale un saludo para ti también como salud patrón nada vamos al lío mirada y gracias a todas aquellas personas si me deja alguno por suscribirse a mi canal gracias por todo que cada día somos algunos más y nada vamos al lío sino el vídeo es muy largo y la gente seguro no venga empezamos en los bolus 22 28 aquí nada 29 21 estoy un poco resfriado tengo que la voz un poco jodido 23 y 24 en los bolus no tenemos nada bueno vamos a rascar los números ganadores a ver si aquí abajo tenemos más suerte que arriba 4 13 12 3 10 10 y 16 vale venga vamos a esto aquí tenemos el 17 nada 19 nada 9 nada 1 nada nada 2 nada 18 nada seguimos la fila de abajo 8 nada nada que te comes un bizcocho 11 nada 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 6 nada nada 14 nada 5 nada y 20 nada nada no ha tocado nada pero bueno no pasa nada aquí lo importante bueno lo importante es que te toque algo ¿no? pero bueno yo siempre lo he dicho siempre ayuda a aquellas personas que trabajan en la 11 ¿vale? siempre es un alivio trabajar con esas personas no es la mafia que hay no sino los trabajadores que es que están día a día son de sol al sol nada esto es todo por hoy gracias por estar ahí gracias por ver los vídeos y hasta el próximo vídeo i y Gracias.